Dos rectores, el rector de la Universidad de Villaneda, Jorge Calzoni, el rector de la Universidad de Quilme, Alejandro Villar. Quiero decirles que son dos universidades que conozco, que fui, que me interioricé, que... A mí lo que más me impresionó de estas universidades, no solamente son la carrera de... La cantidad de carreras que tienen, alternativas, muchas de esas que no tiene la UBA, sino también, cuando hablé con muchos alumnos, me decían... Muchos alumnos que decían, ahora sí tenemos la posibilidad de estudiar, porque la universidad está cerca. Y no tenemos los costos de viajar a la capital federal. Y, Alejandro, ¿qué hay de esto? A ver, porque hoy a la mañana hablábamos, y también hablábamos con Alberto Cilioni, los números de la realidad indican lo contrario a lo que dijo la gobernadora. Que hay mucha gente de situaciones, clases sociales, que acceden a la universidad, ¿no? Sí, sí, totalmente. Las universidades del Conurbano, particularmente, tenemos un nivel muy alto de lo que sería la primera generación que va a la universidad. El primer joven que una familia puede colocar en la universidad. Oscila entre el 85 y el 90, dependiendo de qué universidad. También hay datos sobre cómo ha crecido la presencia de los sectores de los quintiles más bajos de la sociedad. Casi se ha duplicado en algún caso. Es decir, en ese sentido hay una falta de información, por lo menos. Por ejemplo, yo les comento sobre el tema de la cantidad de estudiantes. Cuando se crearon las universidades de Avellaneda y de Jauretche, que está en Florencio Varela, nosotros en Quilmes pensamos que se iba a reducir la matrícula. Para nada. La matrícula siguió creciendo y es claro que esas universidades absorbieron a jóvenes que, por razones de tiempo, de distancia, de ubicación, no iban ni siquiera a la de Quilmes. Entonces, me parece que ahí hay claramente una falta de información en el mejor de los sentidos. ¿Cuántos años tiene la universidad de Quilmes? Va a cumplir 30 años dentro de... ¿Cuántos alumnos tiene en este momento? En este momento tenemos 26.000. Tenemos 12.000 y 14.000. 14.000 presenciales y 12.000 virtuales. Y, Alejandro, y la... Jorge, perdón. Jorge, y la Universidad de Avellaneda, ¿cuántos años tiene? Empezó en el 2010. O sea, le vamos a cumplir 8 años. 8 años. ¿Cuántos alumnos actualmente? 14.000 regulares. En realidad son mucho más. Pero, bueno, una consecuencia de las políticas actuales, lo que están hablando los compañeros, es que hay una disminución en la regularidad por distintos problemas económicos, ¿no? Básicamente socioeconómicos. Una merma de los chicos que no pueden ir por el transporte. Una cantidad de situaciones. Hoy lo escuchaba Alberto Sileón y te decía, el 40% de los estudiantes de Burlingham son madres o padres. Esos chicos no podían acceder a la universidad. Y tampoco es cierto que los pobres no pueden recibirse. En el caso de Moreno, ayer estuvimos en una actividad en Moreno, el 21% de los graduados de Moreno es del quintil más bajo. O sea que evidentemente eso ya demuestra que no es cierto. La verdad que son muy desafortunadas las expresiones. Creo que básicamente tiene que ver con una matriz ideológica donde se apoya este tipo de expresiones. Pero claramente en los números no se da. Y en Avellaneda también tienen esa proporción de expresos de sectores... Sí, sí, el 74% de los graduados. Te voy a dar un dato porque esto es un tema regional. En los últimos años, 10, 15 años en la región, pasamos de 5 millones de estudiantes universitarios a 25 millones. Esto no es una casualidad. Esto tiene que ver... En Brasil está disminuyendo. Y en Argentina estamos casi estabilizados. Esto también tiene que ver con las políticas que son regionales, que tienen que ver con otros procesos. En cantidad de estudiantes, hoy la Universidad de Buenos Aires debe rondar los 280.000 estudiantes. Todo el conurbano que la rodea tiene 280.000 estudiantes. Quiere decir que era imposible que eso se pudiera absorber. Y es lo que dice Alejandro. Es decir, se van sumando una cantidad de habitantes que no iban a la universidad, que no tenían la posibilidad ni siquiera el pensamiento. Es verdad lo que dice algún dirigente político. Es decir, no estaba en su imaginario ir a la universidad. La verdad que pudimos convencerlos de que vayan y creo que esto apunta a decir... La verdad, no sé si era hasta bueno eso, ¿no? Porque de alguna manera está queriendo decir ese tipo de cosas. Con lo cual, la verdad que eso me preocupa, nos preocupa a nosotros. Los colegios secundarios. Había... A partir del 2005 la ley de educación es obligatoria, con lo cual vos tenés que darle el derecho a todos esos adultos que no pudieron hacer el colegio secundario. Había un programa a fines. Eso se desfinanció, con lo cual... ¿Y cómo está el presupuesto? Presupuesto está... Porque eso fue una gran pelea cuando Esteban Burrich era ministro de Educación, ¿no? Que le intentaron en algún momento cortar el presupuesto a las universidades, ¿no? Sí, en este momento estamos muy preocupados porque la inflación está devorando los recursos que nosotros disponemos para poder funcionar. No se ha podido resolver el tema de la paritaria docente, con lo cual tenemos un nivel de conflictividad importante en las universidades. Se han parado todas las obras que estaban ya para poder comenzar. Es decir, que estamos en una situación presupuestaria muy compleja. Particularmente las universidades que están creciendo requieren cada año más recursos y en este momento no está ocurriendo eso. Así que hay una preocupación muy grande. El Consejo de Rectores del Sistema Nacional le pidió al gobierno, a Peña, una entrevista por la preocupación que tenemos alrededor de este y otros temas. Ahora, ahí recién lo decía Jorge, todos estos temas que estamos hablando, ¿no? Porque yo reitero, yo he ido a las dos universidades. Incluso siguen en Quilmen, lo que más me sorprendió, que no sé si toda la gente lo sabe. ¿Siguen haciendo esa sopa proteica? Sí, sí. Tenemos lo que nosotros llamamos sopa proteica. Tienen la carrera de alimentación. Sí, tenemos la carrera de alimentos y tenemos un producto, es una sopa que sirve para alimentos sociales y para cuestiones que tienen que ver con situaciones de emergencia en donde podemos asistir. Y en ese punto yo quería señalar algo. Las universidades del conurbano no solo damos enseñanza. Se hace investigación, se hace vinculación con tecnológica, se hace transferencia, se publican libros, tenemos editoriales. Sí, 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 impresionante. La vida universitaria es más que la formación, es el centro, pero no es solo la formación de nuestros estudiantes, sino que somos un actor del desarrollo. Y ese actor del desarrollo hoy es central. Un país que quiere dejar de vivir de la exportación de materias primas tiene que invertir en ciencia y tiene que invertir en educación superior. Y Jorge, ¿cómo repercuten en las aulas todo esto que estamos hablando? Las preocupaciones, el tarifazo, el aumento de transporte, ¿les repercuten? Sí, totalmente. La pérdida de regularidad, de dejar de cursar en el tema del transporte. Bueno, el cuatrimestre pasado nos sucedió un caso tremendo. Un chico, un estudiante de enfermería, se desmayó. Había estado sin comer desde el día anterior y bueno, la verdad que nos enteramos ahí. Y los chicos a veces tienen un tema de dignidad, no te cuentan esas cosas. Se han perdido muchos programas, muchas becas que teníamos, como el Progresar, por ejemplo, cambiándolo con una lógica distinta. Y bueno, y eso repercute, por supuesto, en las aulas y repercute también la situación socioeconómica de aquellos que se habían decidido estudiar y que ahora tienen que priorizar parar la olla, ¿no? Como decía Juan antes, y es bastante complicado eso. Sí, sí. No, y además el trabajo, no solamente el trabajo a nivel educativo, sino también es un trabajo de contención social. Totalmente. Porque tener universidades donde no había, en esos edificios, que muchos de esos edificios estaban abandonados, y ustedes los han recuperado, los han transformado en unas universidades impecables que son, realmente también es un trabajo de contención social importante, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que sí. Y a mí me preocupa, digamos, que el convencimiento de esa gente en haber accedido de vuelta a la universidad se pierda a partir de esto, ¿no? De decir, bueno, mirá, no era para vos la universidad. Y la verdad que a mí eso es lo que más me dolió de este tipo de declaraciones. Quiero dar un ejemplo de algo que no sé si pasó en Quilmes y Avellaneda, pero cuando un funcionario de Jefatura de Gabinete decidieron destruir el programa Argentina Trabaja, su idea fue mandar a todo el pobrerío a estudiar en universidades, hacer talleres. Sí. Y empezaron a hacer convenios con universidades del conurbano con la idea de que era mejor que vayan a hacer esos talleres que trabajen en el barrio. O sea, hay una contradicción muy evidente porque por un lado hay una denostación de las universidades del conurbano que si hay una crítica que hacerle es que no alcanzan, no que sobran, digamos, ¿no? Habría que hacer 40 veces más y tendrían que poder hacer 40 veces más. Y por otro lado, para destruir el trabajo de las cooperativas, se pretende que esos mismos compañeros que por ahí viven, incluso lejos de la universidad, porque la universidad no está cerca de las villas, vayan ahí a hacer talleres y que pierdan lo poquito que ganan en esos talleres que las universidades tampoco dan abasto ni tienen el financiamiento para hacer. Gustavo, yo soy docente de Avellaneda. Sabés que en la primera clase doy contabilidad en la carrera de Economía y en la primera clase siempre preguntamos de dónde son los chicos y la verdad es que son de la zona. Arranqué este año con 62 alumnos. No, digo, no sé si la demanda... 62 alumnos. Efectivamente, algunos quedan en el camino por esta cuestión. La verdad que les cuesta llegar, les cuesta en realidad sobrevivir, digamos, ¿no? Ahora, la cercanía es indispensable para que puedan finalmente acceder al nivel universitario. Bien. He leído por allí un dato, ¿no? Que no sólo una gran porción de esos jóvenes son primera generación universitaria, sino que en muchas familias esos son primera generación secundaria. Exacto. Es decir, que hay muchísimos de esos muchachos y chicas que además son el primero de la familia que termina el secundario. Eso tiene un enorme valor. Señor, yo la otra vez te lo contaba a vos cuando te decía el debate en el Parlamento de Estados Unidos cuando Sanders discutía con los republicanos otra vez, ¿dónde sale la plata? Cuando estaban discutiendo la rebaja del impuesto a las corporaciones. Él decía, los republicanos pedían cárceles y presupuesto para cárceles. Entonces él le dice, ¿saben cuánto cuesta al Estado un preso? 50 mil dólares al año. ¿No le parece que sería mejor invertirlo en educación, en capacitación, para que esos jóvenes se pudieran formar? Hoy Macri en la conferencia de prensa dijo que iba a haber que construir más cárceles. Es que solo hay más políticas. ¿Sabes cuánto cuesta en un penal federal argentino un preso por mes? 100 mil pesos. Bueno. Es lo que cuesta por mes. Y a nosotros que hacemos laburo de apoyo de enseñanza universitaria en los penales y de inserción en las cooperativas no lo podemos hacer. Nos persiguen porque dicen que vamos a hacer política los penales. Hay una frase hay una frase de un general golpista en América Latina del siglo pasado referiéndose a Bolivia dijo somos un país pobre debemos vivir pobremente. Bueno. Eso es lo que se está aplicando en la República Argentina. Perdóname. Permanentemente esperá permanentemente a ver los pobres no pueden ir a la universidad los pobres no pueden acceder ni siquiera a un cuarto de pollo el lomo ni que hablar. los pobres tienen que dejar de consumir gas por redes y electricidad tienen que dedicarse a la leña. De hecho la leña está aumentando en la Argentina. Por eso no comparan con Uruguay porque en Uruguay los que tienen gas por redes ni siquiera utilizan gas por redes que le importamos nosotros van a la leña. Ligado con el tema de la seguridad nosotros tenemos un colegio secundario en Espeleta que es nuevo tiene unos años y los chicos del secundario escribieron una consigna que nos pareció maravillosa que es menos balas y más tizas. Perfecto. Gracias Jorge.